Soy Cereza Radio, yo soy su amigo Alejandro Mora y una vez más, esa es una transmisión completamente en vivo y ahora me encuentro con un joven talento impresionante a nivel internacional, ¿eh? Hoy me encuentro con... ¡Juveili! ¿Qué pasa, Alex? Muy bien, también. Oye, ¿cómo te va? Estoy muy bien, estoy muy contento, la verdad, con todo lo que está pasando con Acércate Más, con la gira, estar aquí en Guadalajara, es de mis lugares favoritos de la República, de hecho, no es nada más porque ando por acá, pero me gusta mucho. A ver, platícame, ¿cómo nació tú como artista? ¿Cómo surgió? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, yo quiero estar cantando, actuando? Tuve dos momentos, uno fue ya bien chiquitito, justamente en una sala como esta, en mi casa, estábamos escuchando el soundtrack de Tarzán, a Bill Collins, cantarla de... Y yo le estaba cantando y mi abuelito lo escuchó y me dijo, oye, inténtalo profesionalmente porque me gusta. Y ahí fue la primera vez que se encendió esa chispa, que tuve esas ganas. Y después, por una u otra cosa, me salí del medio y regresando, también fue con la música, fue muy... Fue muy espontáneo porque fue un llamado muy fuerte. Yo escuchaba canciones de ACBC, de Guns N' Roses, de Jimi Hendrix, mucho rock, y de repente la música me volvió a llamar y me dijo, oye, te olvidaste de mí un ratito y aquí sigo. Y desde entonces no la suelto y sigo más enamorado que nunca. ¿Y cómo, cuál fue tu primer acercamiento ya a lo profesional? A lo profesional, fíjate que fue algo muy difícil y muy, pues abrumador, porque la primera vez que yo pisé un escenario como tal, ya después de los bares y de andar, pues digamos que curtiéndome en diferentes tipos de eventos más pequeños, me tocó cantar en el auditorio, perdón, en el Estadio Azteca. Y fue para una transmisión nacional de fin de año, entonces yo sabía que iban a estar en el evento José José, estaba Pablo Montero, habían gigantes ahí metidos también, ¿no? Entonces, para mí fue, sí, mucho nervio, pero me entró tanto la adrenalina y tanto las ganas. Creo que también ese fue otro momento en el que dije, esto es lo que amo y el Estadio Azteca me causó eso. Esa sensación de, ay, me encanta estar en el escenario. Y también, como tú también estás, ¿no? Particularmente de novelas. ¿Cómo llegaste tú a la actuación? A la actuación fue porque justamente cantando, mi abuelo me dice, inténtalo profesionalmente y voy a hacer yo casting a esa infantil. Siempre fue con la ilusión de ser un cantante y me enseñaron a actuar. Y por azar es del destino y sin buscarlo, se me abrieron las puertas. Nicandro Díaz me buscó para castear, para Mañana es para Siempre, me quedé. Y de ahí, pues, afortunadamente el trabajo no paró hasta que me tomé este pequeño descanso del medio que fue más que nada para estudiar mi secundaria y mi prepa, ¿no? Yo quería también tener una vida normal y creo que hoy por hoy en mis composiciones eso me ayuda muchísimo, aunque puedo hablar de cosas muy cotidianas. Ah, sí, claro. Entonces, tú empezaste primero a cantar. Sí. Tú empezaste primero a cantar y después una cosa te llevó a la otra y llegaste a la actuación. Sí, nada más que mucha gente me ubica primero por la actuación porque pues se dio a grandes rasgos primero en la pantalla, ¿no? Pero la música la traigo desde toda la vida. Ah, no. Qué bien, oye. Y hay una cosa que les pregunto siempre a mis invitados. A la cámara, por favor, me ayudes a con los chavos, con las chicas que te están viendo. Bueno. ¿Qué les recomiendas, qué les dices, qué les quieres decir para que los chiquitos que están viéndote te ven y dicen, bueno, yo quiero estar donde está él, quiero llegar a hacer lo que está haciendo él? Yo confío en tres cosas, que es el trabajo, la pasión, que en mi caso es la música, y la gente. Si trabajas por lo que quieres, le metes pasión y te rodeas de gente buena y trabajadora que te deje cosas positivas, no tienes manera de fallar. Y a lo mejor en muchas ocasiones se va a ver muy difícil, ¿no? Y no te voy a decir que todo va a ser fácil, pero si logras pasar los obstáculos, que a veces son muchos y no puedes ver el final, créeme si lo hay, y pues empiezas a cumplir sueños, paso a paso. Ay, a ver, sí se puede, ya se puede, no se está diciendo, ¿va? Se puede. A ver, también, tú a partir de cantar, actuar, baila. Sí, sí bailo, sí bailo, sí bailo. Ah, baila y compone. Sí. Compone también. Pláticame de tu faceta como compositor, ¿cuándo empezaste a escribir? Escribo raps desde chiquititito, porque soy gran fan del hip hop, Eminem, 50 Cent, Dr. Dre, y pues bueno, de ahí creo que no me estaba machando tanto el proyecto, pero era algo que le tenía mucha pasión y ya había empezado a hacer yo un disco de rap en inglés. Al final, pues dije, ¿sabes qué? Esto suena a locura, pero desde ahí empecé a escribir. Y ya en mi faceta un poquito más popera, urbana, me acuerdo que en la prepa y en la secundaria justamente yo quería ligarme a dos que tres niñas por ahí y quería escribir lo que me estaba pasando con ellas, lo que sentía y pues lo que estaba pasando entre nosotros, ¿no? Y fue de ahí que empezó la parte del compositor. Sí, pues, tú dime, compones, vaya, tus letras, ¿no? Pues también tomar tu guitarra, teclaro, teclaro, tu música también. Sí, la guitarra y fíjate que más que nada yo trabajo no tanto con elementos orgánicos, sino más bien como lo que andamos escuchando de fondo, un poquito de música electrónica y combinarlos. Hay algo como con cicatrices de tus besos, que son los elementos acústicos, la guitarra y estas bases electrónicas a todo lo que dan. Eso es lo que yo trabajo habitualmente. Ah, bien, oye, y tus canciones. ¿Cuál fue tu primera producción como compositor? Mi primera producción la hice con Alejandro y Juan Carlos Zavara y se llamaba A Dónde Vas, se llamó A Dónde Vas y era un disco que iba totalmente a lo rockero. Sí ha habido una evolución en mí como artista, en mis canciones como composiciones, porque creo que también con el paso del tiempo yo he ido cambiando, mis gustos se han ido desarrollando un poquito más, yo como artista me voy encontrando y ha sido toda una travesía, porque si escuchan lo primerito a lo que estoy haciendo ahora, sí van a ver que hay un mundo de diferencia. No, pero mi padre como persona también va creciendo, ¿no? Y creo que también hay un mundo de diferencia entre el Omar, que para los que no sabían soy Omar Yuveili, creo que también hay un mundo de diferencia entre el Omar de hace 3, 4 años, al que está hoy hablando con ustedes, y eso es gracias a las giras, a conocer gente nueva, a pararte en distintos lugares y aprender de cada persona que tengas enfrente. Claro, claro. Y de las personas con las que has trabajado, ¿cuál es con las que más te quedas? ¿Una aprendizaje, una experiencia, tanto en la música como en la estación? Me quedé con experiencias muy divertidas en el Bienamado, con Francisco Gatorno, que es de verdad un chiste con patas. Me quedo con una gran amistad que hice con César Bono, que me dio mucha confianza y que me otorgó la confianza para mostrarse más como persona conmigo, y eso lo agradezco con el alma. Silvia Navarro, que hasta la fecha fui a cantar al cumpleaños de su hijo chiquito, que tiene dos añitos, le mando un besote a León y a Silvia, gracias por eso también. Y en la parte musical, pues trabajar con Roger González, yo creo que fue para mí, despertó a mi niño interno, porque yo crecí viendo a Roger en Zapping Zone, y de repente me escribe y me dice, quiero trabajar un tema contigo, y para mí fue un sueño. Sí, me voló la cabeza, y creo que de ahí fue cuando justamente hubo este cambio, y Yuvailey y Omar se transformaron en esto que tienen hoy enfrente. ¿Cómo te fue con esa composición? ¿Fue White Pie este tema? Fue White Pie, así es. Sí, pues mira, la composición la hice con Héctor Mena, que es un excelente compositor para gente como Yuri, y con Luis Ceballos, que es un actor de la SECU, que hacía el personaje de Rocket. Y bueno, también como compositor no es nada malo. Entonces trabajamos el tema, y ya a la hora de trabajarlo con Roger nos fue muy bien, porque creo que fue hecho entre tantos amigos que el resultado está ahí plasmado. También el tener a Gala Montes en el video, que es una excelente actriz, para los que no la ubican, la que la hacía de Luzma en El Señor de los Cielos. Pláticame también sobre eso tú en El Señor de los Cielos. ¿Cómo fue tu experiencia en esta serie? En la tercera temporada, pues mira, estuve en una participación especial, fueron 14 capítulos, pero fue otro sueño cumplido, porque en ese momento para mí la serie era mi favorita de todas, ¿no? Y cuando me llamaron para castear y me dicen que me quedé, un sueño de verdad de poder trabajar junto a Rafa Maya, que es un tipazo, que te hacía reír en el set todo el tiempo, y una manera diferente, es mucha acción, muchos balazos, me tocaron bastantes balaceras con ellos y aprendí mucho para futuras escenas después. La acción, ¿no? Sí, es que es moverte rápido, y es moverte entre el ruido y las albas y todo lo que está ocurriendo en escena y de todas maneras imprimirle la intención. Y bueno, ya hablamos de cantar, actuar, bailar, también haces teatro. Sí. Hacemos teatro ahorita, ¿no? Que fue como la combinación de todo. Ya terminamos temporada con Luca y su banda, me tocó, Dulce López me dio la oportunidad de protagonizarla, y también fue algo bien bonito porque terminamos temporada felices, pensando en la segunda, en la gira, y nominados a los premios metropolitanos de teatro de la Ciudad de México. Entonces, está increíble, la mejor obra infantil, un poquito de todas las facetas combinadas ahí con Luca. Es lo que yo digo, un artista completo, canta, baila, actúa, hace teatro, serie, televisión, hace de todo. Te lo agradezco mucho. Estamos buscando el cine, que ese sí me falta y es una de mis pasiones así gigantescas. ¿Qué toca en el cine? Ah, este, pues ojalá que pronto, ojalá que pronto, señores productores, aquí tienen a un actor siempre a su disposición. Vamos a armar algo grande. Yo tengo una pregunta, chavas que nos están viendo, ¿quieren verlo en cine? Publiquen, comenten, compartan este video que es completamente en vivo. Hablando de chavas, club de fans. Club de fans. ¿Tienes las chavas que quieran unirse al club de fans? Claro, tenemos aquí en Twitter, está la cuenta de yubers-gdl, Guadalajara, venga, este, y estoy muy contento porque hoy me recibieron muchas niñas aquí en Guadalajara, en televisión, y se los agradezco de verdad, de corazón, porque su cariño, hasta me robaron besos, compadre, imagínate, me agarraron nada, o si salieron, salieron felices. Y ahora, prácticamente, de, me escribieron, me escribieron, me están acordándome de sus preguntas, chavas, ya me están acordando, cuando vas a hacer preguntas rápidas, vas a contestar. Venga. ¿Va? ¿Color? Azul. Ahí, azul. Color, color. ¿Género musical? Urbano. ¿Película favorita? I Love the Wall Street. ¿Series favoritas? House of Cards. Breaking Bad, no Breaking Bad. Por un momento, pensé que iba a decir, el aviestado, el señor de los cielos, pero no le voy a ir. Van cambiando, van cambiando, Breaking Bad. Va. ¿Novio? Novia. Novia, no hay, no hay. Ya lo saben, chicas, fue la que me preguntaron. Va. Y, me voy a ir a la mitad con una dinámica, va. Ok, va. Vamos, voy a darte una palabra, una palabra, y tú vas a cantar una canción. Ok. Va. Chavas, recuerdo sus palabras, va. Les digo, amor. Me la puedo inventar. Quiero que me mose tu wifi. Ah, 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 una canción que ya puedan ayudarte, que ya pudieran ayudarte a cantar. Ok. Va. Pues, pues, pues esta, esta es mía, es la de wifi, justamente. Entonces, si fueron fans y ahí siguen la carrera, se la saben. Mira, me siento, me toque, me beso, me estoy aquí. Va, que va. Sil, sigue, Sol. Sol. Eh, ay, 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 A ver, Didi, ayúdame, échame la mano. Didi, las pistas. Cinco, cuatro, tres, sol, playa, arena y mar, tararara. No, no soy salvo. México. Vaya. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Ah, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Qué mal. Guadalajara. Tú dime. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí la sacamos. Ah, la palabra era, eh, espérame, si me acuerdo sus palabras. Era, enamorado. ¿Enamorado? Que tú me tienes como loco enamorado. Baby, la verdad que tú me gustas demasiado. Ven que lo demás yo te lo digo bailando. Véjate. yeah, yeah. A ver, ahora platicamos tu canción favorita. La que más te hayas indicado, hayas escrito tú, o que simplemente hayas tocado cantar. Yo creo que está entre cicatrices de tus besos y acércate más, totalmente, porque cicatrices fue, eh, encontrarme, fue el momento en el que dije, wow, esta es la música que yo quiero hacer, este es el yubeili y el artista que yo quiero ser para la gente. Y entonces con, con acércate más ya lo desarrollamos un poquito más, trabajamos un área ya más sensual, más que de desamor, eh, y me arriesgué a otras cosas, y la verdad es que me gustó mucho el resultado, aparte de que estoy pudiendo combinarlo con una de mis pasiones, que es el hip hop y el rap, y ya por fin estos géneros me lo están permitiendo. Tus canciones favoritas en cuanto a las personalidades que tú admiras, que son tus intuencias. Canciones favoritas. Ajá. Este, ay, hay muchas. Numb de Linkin Park, me encanta, eh, Switch Out of Mind de Guns N' Roses, de The Weeknd, The Hills, Sean Mendes, Stitches, es que te puedo decir 500 canciones así que me hayan movido en la vida. Y bueno, también has comentado que te han llamado para querer colaborar contigo, ¿no? No, 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 pero tú dime, ¿con quién te gustaría colaborar que tú veas? Yo me gustaría, me veo cantando con alguien. Sin duda J Balvin, porque él es un exponente de la música urbana, no del reggaetón, y siempre lo aclaro, él no solo hace reggaetón, hace trap, y ha puesto el nombre de los latinos en alto, porque se ha puesto al tú por tú, no, no de golpes ni nada, pero me refiero a él, cantar y exigirse al nivel de un Justin Bieber, y lo ha hecho a ese nivel, hoy por hoy, no sé cuántas semanas estuvo mi gente en el, en el número uno de Billboard a nivel mundial, entonces, increíble eso, y claro que sí tengo muchas ganas de trabajar con él. Carlos Santana se me hace un músico espectacular, que aparte le mete mucho sabor, hablando un poquito más de trap, Bad Bunny se me hace que es un excelente artista, artista Z Tangana, espectacular, Shawn Mendes, ¿qué te puedo decir? Ed Sheeran, mi favorito, y The Weeknd. ¿Dónde has estado presentándote? ¿Dónde has estado? ¿Has estado visitando Latinoamérica? ¿Has estado en Obedice, Guatemala? Estuvimos Guatemala, Honduras, Costa Rica, ahorita me voy a Colombia, a prepararles una sorpresa, por allá la cuna del, de lo urbano que es Medellín, a trabajar con, con varias personas por allá, vamos a ver qué sale, vamos a ver. Amigos de Colombia, para que los tienen tirando en el aeropuerto, ¿eh? ¿Cuántos están allá? La primera semana de octubre, si no me equivoco, vamos a estar por allá, entonces, para que estén al pendiente, y ojalá y podamos regresar, con una sorpresa para ustedes. ¿Y ahorita qué sigue aquí en México? Seguimos con la gira, arrancamos en el Pepsi Center, con un evento de radio, en un festival, tuve la oportunidad de cumplir un sueño, en el auditorio nacional, en la convención BMB, estuvimos también en el José Fortís de Domínguez, y ahorita regresamos, Querétaro, 15 de octubre, 17 de septiembre, un evento muy importante, en el lunario del Auditorio Nacional, junto a María León, y Paulina Goto, y bueno, muchos amigos más, que es a beneficio, y a pro, de los damnificados por el temblor, allá en Oaxaca, creo que la entrada, son 3 kilos de semillas, y algunos elementos que están en la lista, por favor, entren a mi Twitter, lo acabo de postear, en arroba, Omar Jubeili, y vamos a ayudarnos, como seres humanos, y como país. ¿Cómo fue para ti? Digo, vaya, el colozo de reforma, en la Auditorio Nacional, porque vaya, es impresionante ese auditorio, ¿cómo te fue? Es un sueño, yo desde pequeñito, soñaba con eso, y con simplemente verlo, me tocó, me tocó, pues estar cantando para gente que es del medio, y para, digamos que, no el público como tal, las 10 mil personas que le caen al auditorio, pero, sino para el medio, en sí, igual, de igual forma, fue una experiencia mágica, el estar, es una experiencia mágica, y la energía que se sienta en ese escenario, yo agarraba a mis bailarines, y siempre, siempre trato de darles unas palabras antes de pasar, y en ese momento le dije que había que, respetar el escenario, y no poner el nombre en alto de Jubeili, sino, el trabajo que hace cada uno de nosotros, porque ese escenario se merece ese respeto, y, igual, pues, una locura. Y además, un equipo, ¿no? El equipo es un espectáculo. Exactamente, yo no podría hacer, ni la mitad de las cosas que hago, en el escenario, si no fuera por toda la gente que está detrás de mí, apoyándolo. Bien importante, chicos, chavos, si quieren ingresar, vaya al canto, a la actuación, importante el equipo, el que se rodea, y como estamos viendo, ser agradecidos, ¿no? Yo creo en eso, bueno, es lo que me han enseñado mis papás desde pequeño, y, yo veo a la gente antes que por su profesión, por, por la calidad de persona que es, y por, por el ser humano que tengo enfrente, y para mí es eso, mis músicos, mis bailarines, no solamente son unos grandes seres humanos, y muy talentosos que tengo enfrente, se han convertido en, en una segunda familia que me acompañan los escenarios. Claro, claro. Ahora, la canción, del momento, ¿cuál es? Mi canción del momento, así que ahorita traiga, ajá, ahorita cuándo trae, ay, ay, Shoot That Down, de Liam Payne, y Quavo, porque acá, una manager me lo pegó, que me la estaba pide y pide, y ya la estoy preparando. ¿Y la tuya? Mía, acércate más, totalmente, sí, hay vuelto loco. ¿Me ayudas, por favor, para cantar, acércate más? Claro que más, claro que sí. Amigos, de Cereza Radio, completamente en vivo, acércate más, con, lluvia. Ven ya, acércate más, y vamos perdiendo el miedo. Ven ya, no pienso parar, me tientas y yo te dejo. No sé si puedes esperar, ya sabes cómo te quiero. Vi que tú quieres igual, y yo muerdo en el anzuelo. Solo es tú y yo, báilame y pierdo el control, en ese momento. Solo es tú y yo, solo es en mi habitación, eso es lo que quiero. Alba sí dice la rola, Alba sí dice la rola. Completamente en vivo, amigo, de Cereza Radio. Ahora, como actor, a ver, va, no, yo le digo, de este lado, bueno, vamos a decir, me gustaría que me ayudes con una dinámica actual, va, de este lado al frente, va a ayudar a la chica, ¿no? Que te quieran, de que les gustaría conocerte un poco más, ¿no? Igual es algo típico de decía, me imagino, ¿no? Pero para que te vean, vamos a terminar hoy con el típico, el hola, ¿cómo estás? Ok. Hola, ¿cómo estás? Vamos a estar de lado, vamos a estar de lado, vas a voltear, con las cuatro emociones, para que disfrute la chica, de Cereza Radio, el hola, ¿cómo estás? El sensuador, igual y sensuador, sensuador, es que lo quieren conocer, después vamos a ver, a triste, a quien nunca te gustaría ver, enojado, y feliz, muy bien, o como dirían los amigos, los maestros del CEA, cuando quieras, eso, venga, 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 yo voy completamente vivo, 3, 2, 1, acción, Hola, ¿cómo estás? Eso fue sensuador, no, hay que dejar, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y esas son, cuatro emociones, con Yuel, ¿cómo bien? Nadie, ¿vieron la mirada de enojado? No me quería acercarla, ¿verdad? Yuel, muchas gracias, por acompañarme, de verdad, recuerden amigos, de Cereza Radio, esta entrevista, llegó, gracias a, asesores digitales, más información, en www.asesoresdigitales.com.mx, pero, para antes de irnos, redes sociales, página de internet, Facebook, Twitter, por supuesto, para que estén pendientes de todas las fechas que vamos a tener, porque por ahí pueden ver todo eso, Yubeili en Facebook, arroba Omar Yubeili en Twitter e Instagram, y Yubeili oficial en YouTube, que ya casi llegamos a esos dos millones en acércate más, así que vamos a darle con todo. Vamos a ver amigos de Cereza Radio, completamente vivo, yo soy su amigo Alejandro, él es... Yubeili. Completamente vivo, nos vemos. Yeah.